En Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 441 Roco Televisión, usted está en vitrina. En vitrina. Y una vitrina televisiva. Esa vitrina que usted tiene que mover de su casa para ver qué es lo que está pasando. La vitrina que le ofrece Roco TV, un canal comunitario. Ustedes saben que la vitrina es importante porque nos muestra qué está sucediendo en nuestra comuna, en nuestra región y también todo lo positivo que se genera y cuando uno lo conoce quiere contarle a usted que está en la casa lo que hoy día vienen a decirnos nuestros invitados. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ustedes recuerdan en las noticias, dimos, la casa de mis abuelitos. ¿La acompaña usted mismo o presenta a don Rodolfo? Bueno, le presento a don Rodolfo Martínez, quien es el administrador y encargado desde hace dos meses de la fundación La Casa de Mis Abuelitos. Pues bien, ¿en qué se diferencia una fundación de cualquier cosa que nosotros o de cualquier organismo que reciba lucro, no es cierto, por eso? ¿Qué es una fundación? Bueno, en primer lugar quiero saludarla a Teresa, a usted y a por supuesto a los amigos del canal. Bueno, una fundación tiene como característica, primero que es una organización de derechos, no es cierto, en este caso una organización creada bajo la ley o las normas que establecen la reglamentación, no es cierto, para las fundaciones sin fines de lucro, las nuestras sin fines de lucro. La fundación tiene personalidad jurídica, tiene por lo mismo vigencia y presencia a nivel nacional, la personalidad jurídica que sostiene a través del registro civil, a diferencia de organizaciones funcionales que se constituyen a la ley o a las municipalidades, que tienen un ámbito absolutamente comunal. La fundación en este caso tiene un ámbito nacional, y eso indica que es reconocida y tiene responsabilidad en teoría en todo el país, aunque nosotros estamos claramente instalados en la ciudad de Poyeca. Así es, ¿por qué queremos hacer la salvedad? Porque hay hogares donde la gente paga y bueno, tiene ganancias, a diferencia de esta fundación que su aporte también sería muy importante, ¿no es cierto? Don Rodolfo, ¿cómo usted entra a esta fundación? Para no preguntarle. Bueno, la verdad es que yo cumplí hace poco 44 años de trabajo público, un trabajo de luego de haber estudiado mi profesión, y de esos 44 años, 25 los desarrollé en la administración pública, ¿no es cierto? Y ahora, hasta el momento todavía sigo siendo funcionario del gobierno regional, estaba hasta hace muy poco destinado a la ciudad de Chile Chico, trabajando en la gobernación a cargo del departamento de programas y proyectos. Pero quiero dar un rumbo distinto a mi vida ya, estoy a jubilar, ese es un proceso que uno piensa que no va a llegar, pero llega y uno tiene que tomar sus decisiones. Yo claramente ya tengo una decisión tomada respecto de eso, entonces me vine a Coyhaique con la idea de poder hacer algún emprendimiento, y bueno, en esta relación, este contacto que tengo con la señora Vagne de muchos años, ¿no es cierto? De los cuales nos unen muchos lazos. Ella me ofreció colaborar en la fundación y yo, obviamente, con todo interés, con todo gusto, lo hago. Es una obra que no conocía, nunca había tenido la posibilidad de trabajar en contacto con adultos mayores, y la verdad es que es muy reconfortante. Yo me he sentido muy, muy grato allí, y bueno, mi mejor y mi deseo es poder aportar en lo que se necesita, que son los temas de la fundación, el hogar son muchos, y en eso es aportar mi experiencia de tanto tiempo en la vía pública y ahora ya en la vía privada. Qué bien. ¿Cómo se ha sentido con el apoyo de que dirige todo el hogar? En simples palabras, el apoyo que en este minuto nos está entregando, ya van a ser dos meses, don Rodolfo, se ha visto reflejado en el, llamémosle, descanso, porque de verdad que tener un profesional y la experiencia que él tiene ha sido fundamental en esta misión. Porque como él dice, a él no le había tocado trabajar con adultos mayores, pero ahora que ya estamos aquí, estamos de piel, estamos ahí continuamente trabajando con ellos, se enriquece uno día a día, entonces para nosotros contar con don Rodolfo en este minuto es fundamental, fundamental en la fundación. Nosotros sabemos que estamos hablando con una líder que fue provocada para iniciar esta misión. ¿Usted nos podría contar un poquito cómo se inicia? Nosotros algo sabemos, pero la noticia fue el otro día. Hoy día estamos conversando. Bueno, esta decisión de hacer una, de hacer en primera instancia era un hospedaje. ¿Por qué motivo? Porque yo soy hija de adultos mayores, ya prácticamente yo nací cuando mis padres ya tenían su cierta edad. Me crié junto a un papá muy bueno, muy dulce, con mucha experiencia. Él fallece a los 99 años, fallece aquí en Coyhaique. ¿Y el nombre de su papito? Mi padre se llamaba José Monjes, José Monjes Muñoz, y fallece a los 99 años. Me acompañó hasta ese tiempo sin Alzheimer, sin nada. Entonces siempre me habló de que él, la persona... ¿Cómo le decía a su papá? Mi papá, como me decía a mí, sí, en la infidencia. Él siempre me decía mi guagua, y hay algo que... Siempre me decía mi guagua de todas maneras. Mi hija también. Pero siempre me hablaba así, como siempre al futuro. Y me encargó muchas veces a la mamá. Porque mi mamá tenía una diferencia con el de 15 años. A la fecha ya está dentro de la fundación, que fue gracias a eso. Mi padre dijo que jamás mire al adulto mayor... No me decía al adulto mayor, él decía textualmente al viejo, no lo mires mal. Nunca lo mires mal. Cuando yo ya no esté en cada uno de esos, me vas a ver a mí. Yo nunca te voy a dejar. Y de hecho, siento que nunca me ha dejado, que siempre ha estado allí. Y sembró en mí eso de que el adulto mayor para mí es una experiencia. Es la más rica experiencia. Es mejor que una enciclopedia, que un libro, que el internet incluso. Porque en el adulto mayor yo encuentro respuestas. Y respuestas con palabras simples que te llegan, que te llenan. Eso es lo que él me inculcó y a su vez lo recibo todo el tiempo. Entonces nace este hospedaje en compañía de otras personas, porque no fui sola. Yo nunca voy a dejar de reconocer eso. Fueron otras personas que también un día cualquiera le digo, ¿sabes qué? Necesito encontrar un lugar donde cuidar a mamá. Porque tenía demencia senil después de fallecer mi papá. Entonces no había, porque Kinko Yeiki está la obra en Guanela, pero tiene un, digamos, una lista de espera. Una tremenda demanda. Sí, una lista de espera enorme. No había nada más. El resto eran clandestinos y de muy mal uso. Donde se vulnera mucho el derecho del adulto mayor en esos clandestinos. Entonces eso a mí me llevó a que, ¿por qué no? ¿Por qué no invertir? Y se invirtió. Y se hizo esto en una casa habitación común y corriente, pero se tuvo que invertir allí una cierta cantidad de dinero que era de nuestro. Se hizo y hasta la fecha se ha concretado y con harto esfuerzo. Porque de Nante hablábamos. Nadie no es profeta en su tierra. Es bien difícil acá. Porque uno es de acá. Yo soy patagona, soy chilichiquense, para ser exacto. Nacida y criada en la Ciudad del Sol. Muy orgullosa, por cierto. Pero nos cuesta muchísimo. Muchísimo llegar a las personas y decirles, porque generalmente se tiene una opinión muy errónea con respecto al cuidado del adulto mayor. Ah, no, es que, por ejemplo, un ejemplo así. Ellos, ah, es que ellos lucran con eso. Es que ella, por ejemplo, el caso personal, ella, no sé, yo tengo una empresa de bus, entonces, no, es que se va a comprar un bus con esta plata. Y eso es totalmente erróneo. Si ustedes supieran que, bueno, de hecho, ahora don Rodolfo ya tiene parte de esta historia, él ya sabe cuánto se gasta, cuánto se, en el día, cuánto tú tienes que tener para poder dar alimentación, pagar agua, luz, gas, todo lo que implica una casa. El arriendo. El arriendo, que es enorme, súper elevado, muy elevado, a los cuales estamos buscando formas. Y por eso estamos acá también, para que conozcan nuestra realidad. Nuestra realidad no es una realidad así como que dijéramos nosotros que tenemos grandes apoyos. No, hasta ahora, por eso digo que es muy importante el hecho de que don Rodolfo nos esté apoyando, porque de verdad, él sí puede tocar puertas. Y como ese día le dije en la nota, es cierto, gracias a Dios y gracias al continuo tocar de puertas y de corazones de parte de don Rodolfo, hemos conseguido estar aquí en este minuto y además de eso, que empresas y gente anónima nos estén apoyando. Así que gracias a eso y gracias a ustedes también. Yo creo que usted que está en la casa, yo siempre me dirijo a las personas que nos están viendo, a ustedes, por supuesto, que estamos conversando. Todos estamos en esta fila de la vida que vamos para adultos mayores. Uno va un ratito adelante, otro va un poquito atrás y más atrás vienen los que son los jóvenes, ¿no es cierto?, los que todavía no están pensando en qué pasará cuando llegue adulto mayor. Pero la idea es que, igual, conozcamos, nos pongamos la mano en el corazón y la otra también a pensar, ¿no es cierto?, de cómo poder hacer esto, no como pobrecito, no, sino como ojalá se pueda institucionalizar, ¿no es cierto?, una ayuda constante para todas las fundaciones que tienen esta iniciativa de preocuparse de buena forma del adulto mayor. Que obviamente ustedes saben que en Latinoamérica y el mundo completo cada vez está avanzando al... Estamos más envejecidos, el género humano está más envejecido. Y obviamente porque hay menos niños, porque la mujer... Hay varios factores, o sea, ¿para qué vamos a analizar todos los factores? Pero uno de ellos también es que la mujer hoy día también tiene la opción de trabajar mucho más que antes y la maternidad la deja un poquito para más adelante. Y a veces el más adelante no llega. Y si llega, llega un poquito tarde y se produce otra vez ese círculo vicioso, virtuoso en que tenemos padres añosos, pero gracias a Dios uno los tenemos vivos, otros ya se han partido. Pero, ¿qué carencias ustedes que están ahí, que están viviendo el día a día? ¿Qué carencias más efectivas que no se solucionan con dinero? ¿Cuáles son esas? ¿Me la preguntaba para mí? Para ambos. Bueno, la verdad es que en el hogar una de las necesidades más importantes, por supuesto, por la idea de poder entregar el mejor confort y comodidad para las personas que viven, porque los adultos mayores viven en el hogar. Ellos, la familia, hacen un contrato con la fundación y dejan a sus adultos mayores ahí. Y ellos viven permanentemente. Hay personas que ya llevan años con nosotros. Y para ellos necesitamos tener espacios cómodos, espacios confortables, que no se logran si no tenemos un edificio, por ejemplo, adaptado a ese fin. La señora Wagner ha dicho que nosotros estamos arrendando una casa particular, que es una casa construida con otros fines, no con un fin de tener un hospedaje de adulto mayor, y que es muy difícil poder intervenir, porque la casa ya por sí es antigua. Entonces, yo diría que hablando en orden de prioridades, por la magnitud de la inversión que necesitamos, obviamente que nuestra primera prioridad podría ser el disponer de un espacio que reúna mejores condiciones para poder vivir. Y en este sentido, los recursos que tenemos se van, por ejemplo, de una manera muy significativa en un arriendo, que además no nos permite invertir, porque todos esos dineros se van ahí, en relación de una casa privada no podemos hacer intervenciones. Y después, en otro orden de cosas, nosotros, uno siempre piensa que los temas se soluciona con dinero, eso es efectivo, cualquier tema se resuelve con dinero, pero es muy difícil, y nosotros no queremos llegar al nivel de decir a las personas que nos donen dinero, pero sí les pedimos, por ejemplo, que puedan entregar su ayuda, su aporte, en aquellas cosas que son mucho más fáciles, más básicas, por ejemplo, una canasta de alimentos. Si nosotros recibimos un kilo de arroz que vale mil pesos, dejamos de comprar ese kilo de arroz, automáticamente ese dinero lo vamos a dedicar a mejorar las condiciones de habitabilidad, de la vivienda, y por eso es que están importantes los aportes. Esta empresa que estuvo trabajando con nosotros el fin de semana, ¿no es cierto?, esta empresa desinteresadamente, por decisión de su propietario, ¿no es cierto?, de Mabel, la secretaria, que ha sido una persona valiosísima a nosotros. Sí, no querían aparecer por nada. Claro. Mira, ahí podemos ver en pantalla, don Rodolfo, cuando estuvimos allá en la fundación, en la casa, mis abuelitos. A nosotros, independiente, que nos emocionó muchísimo por el tema que uno siempre está en contacto con el adulto mayor, también nos hace reflexionar del compromiso que tenemos como canal comunitario, con todas las necesidades de nuestra región, de nuestra comuna, porque obviamente los problemas de la comuna son nuestros problemas, porque un medio de comunicación es el espejo, ¿no es cierto?, que ocurre, qué pasa con nuestra comunidad, qué pasa con nuestro problema, porque todo no es la pelea chica o grande, es que nos podamos unir, nos podamos reunir y decir, ¿sabes qué?, lo que usted dice, una canasta hace la diferencia para que esa platita sirva para otra cosa, para el aseo, qué sé yo, para tanta otra cosa que nosotros pudimos ver ahí, en in situ, ¿no es cierto?, en el lugar, cómo están los abuelitos y las abuelitas. Son muchas abuelitas, de mayor proporción de mujeres que de varones, sí. Y yo digo, de pronto uno piensa, qué dolor debe ser para las abuelitas, ¿no es cierto?, que han trabajado toda su vida y tienen familia, y las familias las visitan o no. Es ahí el tema, el tema ese es la parte dolorosa de todo esto. de los 11 abuelitos, incluyendo a mi mamá, las visitas no son como deberían ser, de verdad, hay momentos... ¿No son seguidos? No, hay cosas muy tristes que pasan, hay veces que hay abuelitos que han estado de cumpleaños y nadie se ha acordado. Nosotros les celebramos su cumpleaños igual, tenemos la gracia de que, de gracias a Dios, debo decir, de que tenemos unas niñas que están haciendo su práctica, que son estudiantes de INACAP, yo le voy a darle la palabra a don Rodolfo porque él está más integrado con este tema, pero así a grosso modo les puedo decir que ellas han sido un pilar también muy fundamental en lo que es la creatividad, en lo que es incluso la educación de los adultos mayores, porque la Fundación no se trata solamente de que van a ir a quedarse allí y van a estar allí perno estando y van a esperar su hora no haciendo nada. Un ejemplo muy cercano y que me enorgullece muchísimo es de dos personas que yo puedo hablar, por ejemplo, la persona que es de Lago Verde, que es don Emilio. Don Emilio llega con una patología bastante complicada, llamémosle así. Él era una persona muy introvertida, una persona que no tenía sociabilidad con nadie, era muy solo, por lo tanto ermitaño. Ahora él participa. Hoy día habló por primera vez por teléfono con sus familiares de Lago Verde, su hermana lloraba porque nunca había pensado que Emilio podía hablar, don Emilio en este caso, con ella. Aparte de eso, participa con las niñas, con las chicas que están haciendo práctica. Mi madre, que es no vidente y también tiene problemas auditivos, ella nunca había tejido y es la que teje ahora, sin ver, teje y teje todas las frazadas de la casa. Y esa es su terapia. Entonces son cosas que van, en vez de, muchas veces nosotros decimos, pucha, vamos a dejarlo allí porque allí va a terminar sus días. Pero sabes que, como ellos y como muchos más de los que están viviendo en este minuto en nuestra casa, han cambiado su forma de ser porque están haciendo otras cosas, están pintando, están haciendo cosas muy bonitas, muy... Claro, entretenida. Claro, entretenida. Sí, qué buena. Así que, don Rodolfo, por favor, yo quiero que... ¿Cómo se genera, don Rodolfo, esta práctica de las alumnas de INACAP? Bueno, la verdad es que esta chiquilla, el segundo año que están en el hogar, ya el año pasado estuvieron, y este año están haciendo su práctica final ya para optar a su título de psicopedagoga. Entonces llegaron por, primero por la experiencia que han tenido la vez pasada y llegaron el mes de marzo y van a estar en el hogar hasta el mes de agosto. Y la señora Váñez lo ha dicho con mucha claridad, Jocelyn, Fernanda, Yasmín y Salca han sido pilares fundamentales para nosotros. Ellas no solo se dedican con mucha seriedad al profesionalismo a preparar sus temas, ellos entregan toda la semana una planificación de las tareas que van a hacer, trabajan psicomotricidad, trabajan concentración, ¿no es cierto? Hacen una serie de juegos y terapias que los abuelitos todos ya cada vez se integran más. Hay fotografías de trabajo que ellas tienen, entonces además de eso se quedan, ayudan a servirle alimento en la boca a algunos abuelitos que no pueden, hay abuelitos postrados, nuestros que requieren ser acompañados al momento de servir la alimentación se quedan ahí, ayudan a trasladar a las abuelitas de allá para acá. Entonces eso va mucho más allá de lo que es el trabajo o la responsabilidad que ellas tienen con el hogar o con su institución en este caso de NACAP. Y por eso mismo estamos muy contentos y agradecidos de NACAP también, de sus profesores o de su jefa carrera que tomó la decisión de pedirnos a nosotros que facilitarme un lugar para hacer la práctica porque de verdad han sido un regalo para nosotros las chiquillas y yo les decía hace unos días atrás un poco en broma que no queríamos que se fueran porque se pudieran quedar ahí porque ese trabajo de acompañamiento que hacen con las abuelitas y los abuelitos es fundamental. Uno los ve, si todos los días va hay dos niñas en la mañana o dos en la tarde o están simultáneamente todas y están todos los abuelitos trabajando haciendo distintas cosas para memorizar, para la estesa manual, para la concentración, etcétera, etcétera. Dentro de las características de las profesiones están aplicando todos sus conocimientos y lo hacen de una manera muy seria, muy estructural. En la mañana se reúnen, toman acuerdos, cómo lo van a hacer, preparan sus materiales dentro de la oficina. No teniendo en nuestra oficina las condiciones todavía de repente se sientan o se arravellan en el piso y sobre las dos sillas que tenemos ahí trabajan. Y eso habla también de un poco el espíritu que ellas tienen. Así que para nosotros no han sido un regalo. Claro que sí. Bueno, le vamos a hacer un cariñito a la institución de INACAP que tiene un perfil también de alumnos que son humanistas, aunque también tienen la parte técnica y el aprender haciendo lo tienen muy interiorizado y si vemos cualquier profesional de INACAP sabemos que estamos apostando por un muy buen profesional. Y es una invitación también para las otras casas de estudio que tienen estudiantes y que también podrían, ¿no es cierto?, acercarse a Fundación Mis Abuelitos, ¿no es cierto? Perdón, Teresa, le comento que nosotros tenemos desde hace un poquito menos una semana atrás una página en Facebook. Se llama Fundación La Casa Mis Abuelitos. Está en construcción pero ya hay información ahí. Está el video de la noticia que salió el día lunes. Entonces las personas pueden ingresar a esa página, pueden dejar su aporte y conocer un poco más de lo que es su comentario y conocer un poco más lo que es la Fundación. Vamos a seguir subiendo fotografías. Hoy día, justamente por gestión de las chiquillas ahí, fue una peluquera, una peluquera que además conversando con ella no es chilena, ella es extranjera, sin embargo, le cortó el pelo a todos los abuelitos y la abuelita y se veían preciosas en la tarde, ella estuvo con su pelo corto, fin y muy contenta que la puedan atender y eso... La autoestima, súper importante. Tiene un valor importantísimo para nosotros, sí. Qué bueno. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir en esta conversación es que yo creo que está de más perigual. Ustedes cuenten con nosotros. Muchas gracias. Ya cuenten con nosotros porque la idea de nosotros es que usted también se incluya en la casa. Es decir, ¿sabe qué? ¿Dónde queda ubicada la fundación? En Siriaco Álvarez 652 está ubicada nuestra fundación. Es muy fácil llegar, de todas maneras, vamos a dar el número telefónico de don Rodolfo Martínez con el cual se pueden comunicar directamente, él le puede atender y darle cualquier referencia al respecto, cómo llegar, visitas, recibimos visitas, todo lo que quieran, por favor. Sobre todo el fin de semana. Sí, sobre todo el fin de semana hago la invitación a toda la gente de Coyaique. Coyaique todavía es muy pequeño, la verdad. Coyaique todavía somos como una familia enorme. Todavía sabemos y corrimos cuando le pasa a alguien, algo a alguien. Entonces, esta vez, ¿sabes qué? yo les quiero invitar a que se hagan, se hagan presente con una visita, con un ratito de escucharlos. Ellos van a estar felices y siempre están muy contentos cuando reciben visita de no tan solo de sus familiares, sino que también del amigo del vecino, qué sé yo. Pero vayan, por favor. Ahí van a tener un cuaderno, ¿no es cierto?, de visitas para ir rotando. De hecho, tenemos un cuaderno. Para que sepamos después, y fuimos a la fundación, lo estuvimos pasando muy bien, nos entretuvimos, nos reímos un ratito y compartimos, llevamos una cosita ahí. O sea, yo creo que también es voluntad. Claro. ¿No es cierto? También es voluntad. Don Rodolfo, ¿algo más para...? Bueno, como decía la señora Magne, quienes quieran visitar la fundación pueden contactarse con el número telefónico que en realidad es mi número personal. ¿Cuál es? Es el 988-678053. Lo repito, 988-678053. También tenemos un correo electrónico que es exactamente el mismo nombre de la fundación. Dice Fundación La Casa de Mis Abuelitos, que es todo de corrido, arroba gmail.com. Facilito. Facilito. Y también quiero destacar al finalizar ya que hay iglesias evangélicas que visitan el hogar, van algunas con cierta frecuencia y van a acompañar a los abuelos a una once, a conversar con ellos. La ayuda espiritual también es fundamental y en ese sentido hacemos una invitación a todas las iglesias o aquellas personas que sientan necesidad de ejercer la caridad bajo esta forma que lo hagan porque el hogar lo necesitan. Lo necesitan las abuelitas y a los abuelitos que están allí. Así es. Pañales, todas esas cositas que son indispensables en eso, ¿cierto? Sí, sí. Ustedes tienen postrados, abuelitos postrados también. Sí, tenemos postrados que no siempre llegaron como postrados. Obviamente llegaron como autovalentes. Pero ahora... debido a su avanzada edad van quedando en postrados. Igual necesitamos que sean visitados. Ellos no tan solo tienen el tema físico, sino que ellos intelectualmente algunos están bien y pueden conversar. Necesitan que alguien por último les lea un texto. Así que todo es bienvenido a nuestra casa. Y de verdad que yo les agradezco y también tengo que hacer público y agradecer a las asistentes de sala, a nuestra gente que ha estado desde el principio, señora Nelio Bando, por ejemplo, la señora Susana que en este minuto está de turno, la señora Ninfa, las chiquillas que están el fin de semana, también a todas agradecerles porque no es tan solo un trabajo simple, es un trabajo vocacional. No puede cualquier persona llegar a atender a un adulto mayor porque tienes que tener eso que se llama vocación, que no todos la tenemos. Entonces, yo les quiero agradecer de verdad públicamente porque gracias a ellos también esto está funcionando. Si no fuera por los asistentes no podríamos funcionar. Así que muchas gracias. gracias a ustedes porque nos permiten ver lo que está pasando en la comuna, en la región y por sobre todas las cosas nos permiten participar. Muchas gracias por haber venido y no se vayan que ya viene más. Nuestro principal objetivo radica en ofrecer productos en línea con las tendencias y necesidades del mercado actual. Estamos capacitados para ofrecer el mejor servicio y soluciones ópticas más convenientes en precio y calidad. Centro óptico Innova, Punta Arenas, Avenida Errazuri, 724, Local 10. Puerto Montt, Antonio Varas, 203, Local 10. Y en Coyhaique, Lautaro 339, Supermercado Unimark, Local 7. En óptica Innova encontrarás precisión, rapidez y calidad. Visítenos, tendrá atención personalizada. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores. Oxicorte, plegado de hasta un milímetro y medio y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple Fábrica, cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple, pertenece a la sociedad industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple, 2332-55. En Coyhaique, Lautaro 855. Ustedes saben que estar en vitrina tiene esas cosas mágicas que no hay casualidades, hay sincronicidad en las acciones, la presencia de las personas. Hoy día estuvimos, ustedes ya lo vieron, Fundación Mis Abuelitos necesita que usted, no tan solo en la parte económica, a lo mejor un kilito de azúcar o bien, usted vea, es porque es de acuerdo a las fuerzas que uno tiene, uno no se puede meter en el bolsillo de nadie, pero vea, y por último, si no hay nada, vaya a contarse unos chistes. Igual es encachado. Hoy día tenemos también, porque hablaba de la sincronía, porque tenemos a una autoridad, una autoridad reciente, que nosotros, ustedes saben que existe un cambio de gobierno, se renuevan todas las autoridades y se escucha a voces, pero no importa, este es un canal comunitario, no vamos tras la excelencia, vamos tras esto, el corazón, el sentimiento, las ganas de apoyarnos. Autoridades nuevas, todo el mundo dice, oye, la autoridad le estamos exigiendo así, varita mágica, no, pero las varitas mágicas las podemos complementar con esta sincronía que se hace para presentar a una de las autoridades que hoy día acompañan a la señora intendenta, que es la Ceremi de Gobierno. La Ceremi de Gobierno le vamos a pedir así como, como en el colegio, presente esa Ceremi, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenas noches, Teresita, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué mayor presentación, mi nombre es Tatiana Fontecha Borges, soy trabajador social de profesión, madre de una preciosa hija, Antonia, hija de Juan Irrina, ¿no es cierto? Una profesional con harta vocación de servicio público acá en la región y conocedora también de lo que siempre digo, de mi corazoncito cocrenino, mi corazoncito dicenino, ¿no es cierto? Una persona que tiene toda la voluntad de trabajar por su gente de la región de Aysén. ¿Usted es Nick? Nacía, criada y malcriada. Sí. A mucha honra. Bueno, ustedes se dicen, es una suerte nacer acá, pues. Como dicen por ahí, uno no elige dónde nacer, pero yo creo que hay igual un agrado de haber nacido en estas tierras, claro que no es muy fácil. No, no es fácil. Y nadie es profeta en su tierra además. Tal cual. Y en los tiempos que corren todo es más difícil. Pero, Seremi, si me permite para no decirle por el nombre porque bajo el rol, ¿qué le ha parecido esta conversación que tuvimos con la Fundación Mis Abuelitos? Muy interesante y de verdad, como bien decías tú, Teresita, las cosas pasan por algo, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad de escuchar a Don Rodolfo y también a la señora Bagne. ¿Cómo? Bagne. Bagne. Sí. Bueno, difícil de recordar. Sí, Bagne. Tuve la posibilidad de escucharlos atentamente y darme cuenta de la maravillosa labor que realizan. Y lo que más me llamó la atención, Teresita, fue que ellos decían, muchas veces a lo mejor no necesitamos un kilo de azúcar o nos cooperan dentro de lo que puedan, sino más bien pedir que se acerquen a conversar con ellos, pedir que se acerquen a escucharlos, que los acompañen, que nosotros podamos de alguna forma empaparnos de esa sabiduría y de ese cariño que a ellos muchas veces les falta. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Ahí aprovechamos rapidito de coordinar una visita y de agendar también toda la disposición de este gabinete para con ellos. Porque lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera en contar situaciones, ¿no es cierto?, y ocasiones en la prensa, en sus visitas, a través del plan de gobierno. Nosotros le debemos mucho a nuestros adultos mayores. estamos en una deuda para con ellos, para con aquellos que nos entregaron un mundo mejor. Así es. Y más en esta zona donde las abuelitas tenían que hacer de todo y siempre han tenido la leña y correr por sus hijos y nos han, como bien dice Seremi, nos han legado un tremendo capital, ¿no es cierto?, que es esta zona que hoy día es muy atractivo para todo el mundo y todo el mundo quiere dirigir el tránsito de todas partes para esta tierra que es una tierra bendita pero tiene también sus sacrificios, ¿no es cierto?, tiene su perfil, tiene un perfil bien aguerrido, aquí no cualquiera viene a vivir, pues aquí hay frío, aquí usted sabe cómo se vive acá, no es tan fácil tampoco. Seremi, en esta actividad de autoridad, cómo se siente, cómo la han recibido, qué espera, son muchas preguntas pero son muchas, no, fíjate que he asumido el rol con toda la humildad posible y con todas las ganas también de poder ayudar a construir un Chile mejor y una región mejor, no ha sido fácil, muchas veces uno observa desde fuera, ¿no es cierto?, cómo es el trabajo de los Seremi, el trabajo de aquellas autoridades que están en primera línea como se les conoce y critica muy livianamente, ¿no es cierto?, desde afuera, pero es un trabajo fíjate maravilloso, es un trabajo alentador, un trabajo que te permite generar verdaderos cambios, ha sido un poco complicada la instalación, pese a que uno es de acá de la región, ¿no es cierto?, pese a que uno ha trabajado acá, conoce a su gente, también se ha vuelto un poco complejo, ¿no es cierto?, porque son muchas las demandas y es mucho tiempo, ¿cuánto llevamos recién un mes y algo y ya perdí la cuenta? Sí, en esa misma... ¿Un mes y un poco más?, ¿un mes y un poco más? A ver, el 11 de marzo. ¿Y el 21 asumimos los Seremi? Claro, claro, o sea, yo le regalaría una varita mágica, sería, sería ideal, pero también lo estamos haciendo y lo estamos, estamos trabajando con una convicción de hacer las cosas bien, entonces muchas veces de repente uno quisiera tomar la celeridad, ¿no es cierto?, y apurarse en corregir, en modificar y en arreglar, pero también hay un dicho patagón que dice que el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Es cierto, es cierto. Y en ese aspecto llamo a nuestra idiosincrasia patagona a hacer las cosas de manera más mesurada, ¿no es cierto?, de una manera más pausada para que no tengamos que estar corrigiendo errores innecesarios en el futuro. Sí, sí, yo entre talla, ¿no es cierto?, la varita mágica, uno cuando está en la vereda del frente es mucho más liviano atacar, porque se ataca, o sea, es fácil, es más fácil, pero es distinto estar en el papel, hacer lo que se tiene que hacer y cuando es autoridad usted también tiene más jefes que no sé qué cosa. Hay muchos jefes, muchos que, o sea, uno no está la persona nomás, sino está con esa investidura, ¿no es cierto?, que le da el rol de ser una autoridad. Se fija, entonces, uno entiende que la autoridad no puede ser tan así porque también tiene que consultar, esto es una cadena, ¿no es cierto?, de voluntad y jerárquicas, o sea, no son que uno le pareció algo y la hizo, no es como el mundo nuestro, este tema de que somos pymes, hacemos lo que nosotros vamos buscando nuestros intereses, nuestras cosas y lo podemos hacer un poco más libremente, cambio, estando ya en una situación de gobierno, la cosa es diferente, como se dice, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Bueno, el presidente Sebastián Piñera ha sido bien claro con nosotros los Ceremia, yo creo que en todos lados y en todas las carteras que nosotros tenemos muchos jefes, pero esos jefes son nuestras comunidades, son nuestros habitantes de la región y a ellos, a ustedes, a quienes nos debemos. Entonces, sí, es un poco más complejo, ¿no es cierto?, otra cosa es con guitarra, pero también con la humildad respectiva, ¿no es cierto?, de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para todos nuestros jefes. Y además, están empezando recién. Exactamente. Se está empezando recién. Me hacía sentido lo que conversábamos igual ahora, hace un poco el que tú tocabas respecto de la mujer patagona, ¿no es cierto?, de la mujer que sabe lo que es entrar la leña, picar las astillas, que sabe de repente nuestras abuelas, por ejemplo, en los campos, que muchas veces tenían que quedarse solas porque el marido se iba para la Argentina. Recibir sus hijos, tener sus hijos solitas, con una partera, ¿no es cierto?, todo eso es parte de la idiosincrasia, de la construcción que hoy en día nos hace ser los patagones que somos y no le quita menos valor a aquellos que son los venidos y quedados, ¿no es cierto?, que también, como tú decías, Teresita, nunca nadie es profeta en su tierra, pero ellos han decidido, ¿no es cierto?, venir acá, quedarse acá y construir desde acá y eso también tiene un tremendo valor, no nos olvidemos, por ejemplo, nuestra intendenta, señora Yoconda Navarrete es una persona que partió muy joven acá, que nos conoce y es prácticamente una patagona más. Así es, pero vamos a los temas que son de políticas públicas, Ceremia. Usted tocó algo súper importante, los que vienen a colaborar, los que vienen a colaborar tanto del norte del país, del centro, del sur, de todas partes, pero los que vienen de otros países, ¿cómo lo ve el gobierno, el presidente Piñera en este minuto, estas personas que están viniendo, pero así se nota su presencia? A ver, ¿cómo es eso? Hay distintas miradas, Teresita, por un lado y nosotros como gobierno y como coalición Chile Vamos lo hemos dicho siempre, Chile lo hacemos todos, es un lema de gobierno y efectivamente llamamos a que todos podemos contribuir y construir un Chile mejor, ¿no es cierto? Desde esa base bienvenidos sean todos aquellos que quieran ayudarnos a construir este país, pero dentro de las regulaciones posibles, no nos olvidemos que durante cuatro años nuestro país no tuvo ningún tipo de ordenamiento, ¿no es cierto? No sabíamos cuántos ingresaban, cuántas personas se quedaban haciendo turismo, cuántas se quedaban trabajando y la casa se desordenó y así como bien lo decía el presidente, ¿cómo podemos nosotros invitar a alguien a que venga a aportar a nuestro país si tampoco somos capaces de saber cuántos son, en qué calidad vienen, ¿no es cierto? Desde qué aristas pueden aportarnos y también qué pasa con aquellos que no son una contribución, qué pasa con aquellos que han venido a delinquir, qué pasa con aquellos que tienen malas costumbres, qué pasa con los derechos y deberes de nuestros ciudadanos que ya están acá, ¿no es cierto? De todos los chilenos y de aquellos que son extranjeros que escogen Chile como su país y que también deben tener derechos y deberes. Así es. ¿Qué pasa con eso? Y ahí es donde nuestro presidente y este gobierno... ¿Ya empezó a trabajar ya? Ya empezamos. Claro. Hay más de 70.000... Exactamente. ...extranjeros que han regularizado su situación en el país y no es menor. En solo 10 días, Terecita. Más de 70.000. Acá en la región estamos un poco tímidos todavía. Yo quiero aprovechar la vitrina, ¿no es cierto? Para invitar a todos aquellos ciudadanos extranjeros, ¿no es cierto? Que estén un poco atemorizados con su situación, que tengan alguna reticencia a lo mejor de acercarse, que se informen. Y también a los aiceninos que trabajamos con alguien de otro país, ¿no es cierto? Que conocemos que es nuestro vecino, que nos compren el negocio. Invitémoslo a que se acerquen a las gobernaciones, están las oficinas de Chile, atienden, ¿no es cierto? Del IPS, consulten, hagan el trámite. Estamos a puertas y al 23 de mayo termina la primera etapa para aquellos que estén con su situación de manera irregular, que hayan ingresado por pasos no habilitados, ¿no es cierto? Que tengan su residencia por vencer, que estén con el permiso, ¿no es cierto? de turista también vencido, que quieran, ¿no es cierto? regularizar para que puedan pasar a formar parte de esta gran sociedad y de esta familia chilena que somos. Y somos acogedores. Somos muy acogedores. Nosotros no tenemos bienvenidas, si vas para Chile, te ruego viajero. Así es, el pueblito se llama Coyaique. El pueblito se llama Coyaique y la idea es que el mundo es de todos y todos podemos convivir, ¿no es cierto? Pero ordenadamente, sabiendo por dónde vamos y cómo vamos y con quiénes vamos. Por supuesto. Eso es súper importante. Seremi, el tema de... ¿qué otra tarea le ha tocado en este mes que usted ha asumido? Principalmente tiene que ver con todas aquellas tareas de triangulación y coordinación entre los servicios. Pudiera parecer muy sencillo visto desde afuera, pero hay temas que están en agenda y que son fundamentales, ¿no es cierto? Y que son nuestros hitos. Tenemos principalmente tres. El primero que se ha dicho desde el día uno de gobierno, ¿no es cierto? los niños primero en la fila y no es al azar que nuestro presidente, ¿no es cierto? El primer día ha asumido su mandato se acercara a un hogar del Sename y también promulgara cuál va a ser la intención de trabajo que nosotros vamos a tener como gobierno y en esa línea hemos hecho avances, ¿no es cierto? Estamos haciendo catastro, estamos revisando cómo va a funcionar este nuevo ministerio de la familia y ahí es donde entra el intersector, ¿no es cierto? Porque uno pudiera pensar cuando dice infancia o los niños primero en la fila solamente lo que es Sename que ha sido uno de nuestros grandes problemas como sociedad chilena, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con educación? ¿Qué pasa con los jardines infantiles? ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con el acceso a la salud? Con temas, por ejemplo, como las vacunas. Todo eso se vincula en esta gran línea que es los niños primero en la fila y hoy día el presidente también dio otro gran paso, ¿no es cierto? Al hablar de que aquellas personas que cometen delitos con menores o abusan de menores no van a, sus causas no van a prescribir que antes la ley nos decía diez años. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esas bajadas a nivel nacional y las aterrizamos a la realidad local? Y por otro lado está otro tema muy transversal que tiene que ver con la familia y con la seguridad de la familia y no solo pensemos a lo mejor en una seguridad con la modernización de las policías, ¿no es cierto? Sino que también ¿qué pasa con la familia cuando sufre el estrés de un cambio de trabajo? ¿Cuando hay una enfermedad? ¿Cuando los niños tienen que ir a la universidad? Que es la realidad, por ejemplo, que nos pasaba mucho a nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la continuidad de los estudios? Y hoy en día nuestro presidente también nos ha mostrado muchas señas de eso, los centros de formación técnica, ¿no es cierto? El aumento de la gratuidad para aquellos jóvenes que no necesariamente deciden irse a estudiar a una universidad, sino que también prefieren por una institución que les va a entregar una carrera técnica. Así es, porque el desarrollo de un país es parte técnica. Es parte del desarrollo de un país y cómo articulamos, cómo bajamos esa información ha sido una de las grandes tareas que me ha tocado llevar en este momento. ¿Usted qué opina en la casa? Qué importante que no prescriban estos delitos que tienen que ver con nuestros niños y con el abuso, ¿no es cierto? Por supuesto. con nuestro abuso sexual con nuestros niños, porque no son personas, ¿no es cierto?, que se puedan defender de igual a igual y bien. Hay que endurecer eso, hay que ser tajante y taxativa. un tema de Estado en realidad. Por supuesto. Es un tema de Estado. Qué bueno que esté ocurriendo. Le ha tocado harto. Y no pareciera que fuera tanto. Es que es un mes. Es un mes. Es un mes. Y no dejemos de lado también todo el área comunitaria que para mí es lo que más me interesa. Yo soy, o sea, no es que no me interesen las otras cosas, pero que es mi regalo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestras organizaciones sociales. Es por su profesión. Es por mi profesión. Mi deformación profesional que digo, los trabajadores sociales, los asistentes sociales somos muy dados a trabajar con nuestras comunidades. Sí. Porque nos ha tocado desde el día uno el compartir con ellos y el hacernos carne también de cuáles son las necesidades más sentidas. Yo escuchaba también que Don Rolfo decía que tenía la colaboración, ¿no es cierto?, de Inacap. Yo soy inacapina y esa formación que a uno le entregan, ese aprender haciendo, ese que te llevan desde el día uno, ¿no es cierto?, a ejercer como debes hacerlo, a vincularte con el medio donde te vas a desenvolver, es fundamental para que tú el día de mañana también puedas desarrollarte como mejor profesional, conocer todas las aristas. Soy muy orgullosa de ser inacapina. Y en ese sentido hemos tenido hartas actividades tanto con migrantes como con organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que puede que no se vean mucho, pero que son súper necesarias porque el mandato de este gobierno y del presidente Sebastián Piñera y también del gabinete es que nosotros tenemos que volver a encantar a nuestras bases. Tenemos que que no nos digan el día de mañana como escuché en una actividad nos buscan solo para el voto porque no es solo para el voto. Nosotros tenemos que llegar a todas nuestras localidades, a toda nuestra gente. Tenemos que volver a hacerle entender a la gente que nosotros somos sus servidores públicos. Nosotros estamos para servirle a ustedes, no ustedes para servirnos a nosotros. Y eso es una tarea primordial que vamos a trabajar durante este año y durante los próximos que nos quedan de gobierno y que esperemos sea noche. Así es. Pero, Seremi, es importante que nosotros también le digamos a los televidentes usted, vamos a tocar un tema así que uno de repente empieza a un pie y siempre le está doliendo. ¿Para hablar con usted es muy difícil? Para nada. Usted se acerca a Barroso 623, se contacta ahí con Teresita Fernández que es mi secretaria y todos los días yo recibo audiencias. O sea, si la llaman por teléfono no le van a decir oiga, la ley del lobby dice que usted se meta por internet en el sitio tanto y después verá a la Seremi si la puede recibir o no. Efectivamente, hay que trabajar con la ley del lobby, pero nosotros lo utilizamos, ¿no es cierto?, a través del sistema. Con criterio. Con criterio, se llena, ¿no es cierto?, la situación, la situación. Yo recibo a la persona obviamente entendiendo que si está acercándose a la Seremi es porque hay algo que la congoja, ¿no es cierto?, o porque de repente el vecino viene, no sé, la hago verde y yo no lo voy a mandar para que venga en 15 días más para una audiencia. Uno se acomoda, uno entiende cuáles son los tiempos, se cumplen obviamente los procesos, yo lleno un acta y eso todo se ingresa a la ley del lobby. ¿Usted misma lo puede hacer o su gente también? Yo misma lo hago, Teresita, si es un acta pequeña que uno realiza. El tema es que, y siempre lo he dicho desde que asumí, la Seremi tiene las puertas abiertas para todo aquello que quiera, que necesite orientación, que quiera plantar algún tipo de tema, que requiera de algún tipo de ayuda que nosotros podamos canalizar. Todas esas cosas que de repente durante estos últimos años nos creímos a lo mejor incapaces de poder realizarlas con una autoridad, pierden cuidado, sus autoridades están ahí con ustedes y así como lo hago yo, también sé que lo va a hacer el Seremi de Bienes Nacionales, la Seremi de Salud, algunos más ocupados que otros obviamente, no pueden recibir de manera inmediata, pero nosotros estamos para servirle a la gente. Recuerden, Barroso 623. Barroso 623. Y ojo, si le piden la ley del lobby, usted dice, es que la Seremi de Gobierno dijo que... Porque a mí misma lo llenaba. Y a mí misma lo llenaba. O sea, ojalá que el espíritu suyo sea el mismo espíritu del gabinete. Es, es. Ojalá. Es algo que lo hemos conversado. Yo no lo juraría, pero, pero, pero obviamente uno está bichineando. Estamos. Claro. Usted está adentro. Usted puede llevar la palabra, usted está, usted está mirando en la casa de los vecinos, está entrando, está diciéndole quién es usted. y bueno, y obviamente también sus colegas la estarán viendo y le van a comentar después cómo ha sido esa incursión en vitrina en Rocotevía. ¿Cómo que las puertas abiertas? No, mentira. No, si tenemos que, aquí tenemos que bromear porque la vida no es tan grave. No podemos ser tan grave. Seremi. Ciertamente, este gobierno, usted compone el gobierno del presidente Piñera, es Seremi, es un brazo de su intendente. Así es. ¿Alguna autocrítica en este minuto que están casi, están partiendo de cero? Autocríticas varias. ¿Positivas o neutrales o negativas? Sí, por supuesto. Positivas creo que hemos sido un gobierno muy cercano en este poco tiempo que ha tenido lamentablemente que enfrentar, ¿no es cierto?, situaciones que requieren de la premura de actuar. Nos pasó con la barcaza, ¿no es cierto?, la chelenco, nos pasó con el hospital de Chile Chico, nos pasó en algún momento también con un poco de continuidad de otros programas. En el CERN. Nos ha tocado, exacto, el CERN. Nos ha tocado difícil para hacer un primer mes de instalación que generalmente es más tranquilo, pero bueno, estamos con temas heredados, ¿no es cierto?, estamos siendo parte de las soluciones. Eso es lo principal, esa es una crítica positiva. Muchas veces podemos decir, no, esto es resorte de la administración anterior, ellos dejaron esto de la administración anterior, pero a nosotros no nos sirve esa respuesta. Lo que nosotros tenemos que hacer y por respeto a quienes nos eligieron, ¿no es cierto?, a nuestra misma comunidad es hacernos parte de las soluciones. A lo mejor puede que en estas salidas a terreno no alcancemos a visitar a todos nuestros vecinos, puede ser que a lo mejor en estos gabinetes que también hemos realizado en terreno no podamos escuchar a todos, lo que no significa que no vayamos a ir nuevamente. Palabra comprometida. Sí, yo soy una mujer de palabra. Así es. Ceremi, el tiempo se nos viene, pero yo en lo personal a nombre del canal le queremos agradecer su presencia acá como autoridad y nos agrada muchísimo que esté porque obviamente la conocen ustedes y la pantalla de Rocco TV es amigable. En nosotros lo que queremos es estar con todo y hacer como dice acá el director un puente entre entre la autoridad las comunidades y obviamente en forma positiva. Así es. Si hay alguna crítica nadie es perfecto en la vida ¿qué tanto? ¿y qué? ¿qué tanto? Si no podemos pedir perfección donde el género humano no la tiene por ninguna parte entonces la idea es aportar armonía desde un medio de comunicación como este y por sobre todas las cosas aportar también que usted que está en la casa si tiene alguna idea que sea buena y que sea que usted crea que se puede implementar vaya donde le seré de mi gobierno ella lo ha dicho y la va a recibir ahí con los brazos abiertos. Sabemos que estamos en el tiempo algo más que acotar estimada. No reafirmar principalmente que nosotros efectivamente aunque Teresita bromee con el tema tenemos una política de puertas abiertas reencántense con sus servicios acérquense a nosotros tenemos la mejor de las voluntades para recibirlo ¿no es cierto? para poder canalizar cuáles son sus inquietudes a lo mejor mucho desde la seremia de gobierno si necesita algo particular no se podrá ayudar pero si se puede canalizar con quienes correspondan la orientación es fundamental porque de repente nosotros mismos sabemos qué es lo que hace el de al lado ¿no es cierto? entonces en esa lógica en entregar una respuesta oportuna es que nosotros estamos es parte de la impronta que tenemos para trabajar ustedes ven a mí me encanta porque son autoridades nuevas y obviamente están con toda la pila así es que y bueno y desearle también que cuero duro seren mí cuero duro aquí no vale otra cosa así es y agradecerle a ustedes a los televidentes que nos están acompañando que han vitrineado con nosotros y decirle éxito en su gestión porque si le va bien a usted al gabinete a la intendenta y a todos nos va bien a nosotros que somos pueblo y no se olviden ¿cómo es? el humor y la resistencia del pueblo hay que hacerle un par de 15 a la seremia así para que se relaje muchas gracias los dejamos entonces ¿algo más? nada más un abrazo estén muy bien y disfruten cada momento que les entregue la vida gracias 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 ¡Gracias!